Bien amigos, pues seguimos con Ana Belén, que nos está llevando por este mundo fantástico de descubrir nuevos placeres en la comida, en la bebida y de los lugares. Y bueno, hablando un poco de esto, Ana Belén, cuéntanos de lugares que tú conozcas, que tú recomendarías. Lugares como sitios, de restaurantes o de hoteles o demás. Etcétera, etcétera. Es que es una pregunta complicada, porque siempre recomendar es tal, pero bueno. O como país, por ejemplo, o como una ciudad. Sí, sí. ¿Cuál, al turista que viene a España, por ejemplo, qué podrías tú recomendarle que visite, que vaya con la gastronomía, con la bebida también, con el vino? Bien, pues yo al turista que viene a España le recomiendo, es que a ver, España tiene tanta variedad, que es difícil que vaya a algún sitio y no pueda disfrutar de lo que tiene España. Pero ¿por qué? Ahora tiene muchas ofertas de no turismo, me refiero. Si lo que quiere es disfrutar del mundo del vino, puede coger ruta de no turismo, en los cuales va a ir visitando X bodegas de una denominación de origen X, y en el cual va a ir disfrutando, si ese es el mundo que la apasiona. ¿Qué más puede hacer? Pues puede ir a la ciudad, evidentemente visitar los monumentos más emblemáticos, porque si no, sería dejar la visita coja, yo pienso. Claro. Y luego, evidentemente, buscar un sitio que gastronómicamente te pueda apetecer. Hoy en día hay miles, miles, miles. Puede meterse en mi página y ver los que yo tengo en alguna, o pueden coger cualquiera de los buscadores que hay con opiniones y seleccionar a que a ellos les gusta. Pero es más, yo aquí, porque claro, las opiniones en Internet al final no dejan de ser personales de cada persona. A mí me gusta que cuando yo visito, yo lo que haría personalmente cuando visito una ciudad, evidentemente llevo una información ya, porque gracias a Dios por Internet eso lo tenemos. Pero preguntaría a la gente del lugar, porque es que hace falta comunicarse con la gente. Entonces yo siempre le pregunto, oiga, si he venido a esta ciudad por primera vez, ¿usted cuál me recomienda de dónde puedo ir a comer? Y entonces tú le das unos baremos de precio, de tal o de cual. Y ellos siempre te suelen indicar, porque la gente sí sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Dónde dan bueno y dónde. Exacto, dónde dan bueno y dónde no dan tan bueno. Bueno, eso y luego evidentemente leer, leer la prensa, porque está ya en las revistas digitales y saber, por ejemplo, si hay unas jornadas gastronómicas de las setas o de la trufa o del bacalao, pues tú puedas decir, tengo un menú además más adecuado y sé que voy a probar esto que me gusta. Claro. Porque ciudades es que hay muchísimas, vienes a Madrid y tienes una variedad, mire, vienes a Madrid, por favor, prueba el cocido. El cocido madrileño. El cocido madrileño. Es que la ruta del cocido madrileño está ahora en boga y está ahí, entonces te metes ruta del cocido madrileño y lo buscas. Por ejemplo, suele haber el mes de los callos, pues un mes entero de callos. Fíjate. O sea, platos, no hay que abandonar la cocina tradicional de cuchara y más en invierno, porque hay muy buenos restaurantes de cocina fusión y con novedades, pero también no hay que olvidar los sabores antiguos tan ricos y también elaborados. Claro, también son importantes. Lo pienso, es lo que yo haría. Y con el frío lo que apetece. Exactamente, en el propio gastro está y en la parte de restauración, ahí vienen todos los restaurantes sobre los que yo hablo. A lo mejor hay alguno que le apetece y se adapta, porque suelen venir también los precios, más o menos, porque todo hay que considerarlo. Y luego ya que cada persona decida, ¿vale? Porque, claro, lo que uno tiene que tener claro es saber un poco el concepto que quiere. Si quiere una cocina más evolucionada y más moderna o quiere el concepto antiguo de cocina. Claro, digamos, si viene un turista y lo que quiere es lo típico del lugar donde viene, pues es diferente. Yo sí que aconsejo, es verdad, aquí va a haber, allá donde fuere haz lo que vieres. Me refiero, si yo estoy en una zona en la que el producto estrella son las judías blancas, pues voy a la granja y pido judiones de la granja, pues pediré esto, porque si no es como que todo hay en todas las partes y al final tú quieres ir a tomar lo que la materia prima de ahí te da. Claro, a conocer, a conocer. A conocer, exactamente. Porque si algo es por eso, pasa igual con los mundos de los vinos. El vino de la tierra, pues en vez de pedir un vino diferente, prueba el vino de la tierra de ahí donde estés. Salte de las denominaciones de origen tan clásicas y arriesgate a probar cosas diferentes que seguramente te sorprendas. Porque hay grandes vinos en España y de grandes denominaciones de origen y otras incluso como vinos de mesa y no tienes ni por qué pagar tanto ni por qué ir siempre a lo mismo. Arriesgate. Claro. Arriesgate y así además, no sé, siempre va a ser la decisión tuya. He elegido esto, te puedes equivocar más o menos. No siempre, es que últimamente la gente, estamos todos como muy tendentes a que nos recomienden, nos recomienden. Que está muy bien, porque te dan a conocer. Pero tú, busca lo que tú quieres. También, que poner el gusto personal. Es verdad que también invito a la gente a que visite las oficinas de turismo. Las oficinas de turismo hay gente muy preparada, que si tú le preguntas, no te van a decir sitios concretos, pero sí te van a mostrar unas rutas en las cuales tú eliges más o menos, porque también están para eso. Que hay gente que ni las visita y luego dice, es que no, vengo aquí, no sé, muy bien. Infórmate, no, hace esta ruta por este lado, tengo estas bodegas con horarios. Organízate tu planning para disfrutar. Para disfrutar y sacarle provecho al máximo. Opinar lo mismo, que hay que evolucionar un poco, decir, voy a organizar el día conforme aquí es cosas. Claro. ¿Verdad? Porque si no es que llegas a una ciudad no sabes qué hacer, mucha gente está como perdida, si no está en un grupo organizado. Y es una cuestión de que tú te organices, perdón, conforme lo que tú quieras. Para aprovechar tu tiempo, el tiempo que vas a estar ahí, pues aprovecharlo. Exacto, por ejemplo, hay grandes cosas en los spas, en los balnearios, mezcla un poco todo tipo de bienestar, masajes, spa. O al que le gusta el deporte, pues buscar áreas. Sí, al que le gusta el deporte, buscar áreas para hacer deporte, coordínalo con una buena gastronomía y todo eso, porque además es que hay para todos los precios. O sea, no es un concepto de que como no me llega la economía, no pueda disfrutar, no es cierto. No, hay de todo. No, exacto, hay de todo. Es cuestión de motivación y de saber buscar. Es verdad. Y bueno, y ahora para esta primavera que viene, ¿qué tienes de, qué estás promoviendo o qué estás poniendo en tu revista? Pues ahora la primavera viene, pues eso, muy verde porque evidentemente todos necesitamos reverdecer. ¿Qué es lo que estoy promoviendo? Bueno, pues evidentemente ahora vienen muchas cosas relacionadas con el Día del Padre y sobre todo con la Semana Santa. Sí. Vale, hay mucha oferta turística con el tema de la Semana Santa. Sí que es verdad que hay un espíritu religioso que una gente tiene y otra gente no tiene, pero bueno, es un buen momento para conocer ciudades con ambientes diferentes. No se nos olvide que la Semana Santa española es que cada ciudad tiene lo suyo. Y hay procesiones, hay eventos, hay gastronomía propia de la Semana Santa que no hay que perderse. Entonces viene un poco por ahí, ¿vale? Aprovechemos las fechas concretas para disfrutar. Y del Día del Padre, ¿qué hay? Y del Día del Padre, pues viene todo el tema de lo que le puedes regalar a tu padre, ¿vale? Tú tienes que pensar lo que a ti te encantaría si fueras tu padre o madre que te regalaran. Siempre parto de ahí. Y entonces ten un detalle. Pues por ejemplo, efectivamente, tú puedes invitar a tu padre a comer a un restaurante X o le regalas un vino que sepas que le guste o un vino diferente que le pueda motivar o un brandy o cualquier cosa que tenga que ver un poco también con el disfrute, que no sean las típicas cosas para ponerse o cosas que al final sí son detalles, pero... Pero el tiempo compartido es lo que queda más. Sin duda, sin duda. Entonces sí, invitar a una cena o lo que tú dices, darle una botella buena que puedan compartir. Sin duda. Eso da momentos juntos que creo que es lo que queda para siempre en la memoria. Es más que otra cosa, ¿verdad? Sí, a ver, la vida está llena de pequeños momentos interesantes. Pero es verdad que los momentos interesantes los hacemos las personas. Entonces, ya que tienes la suerte de estar con tu padre, si lo tienes, pues aprovecha, efectivamente aprovecha para darle cariño y aprovecha para tener un detalle especial con el que compartir eso. Porque efectivamente tú te vas a acordar. Y la comida para eso es, para tener tiempo de comunión. Porque podríamos haber sido creados como robots y cargarnos con baterías solares, pero la necesidad de comer es algo que es para pasar. Es vital. Es que si no, ni eso tendríamos. Porque estamos todo el día trabajando. Si no tuviéramos la necesidad de cargar baterías, no nos veíamos ni nos hablábamos. Nos tomaríamos unas pastillitas y diríamos, bueno, como el astronauta. Y es tan importante el tiempo con la familia. Así que, Ana Belén, te agradezco mucho. Se nos ha ido el tiempo. Sí, y luego, por favor, una cosa solo. Sí. El slow food. O sea, dejamos de comer deprisa y todo. Todo lento, disfrutando, degustando. Por favor, es importante. Gracias por tu buena recomendación. Así que, gracias, amigos, por seguirnos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!